Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 y hoy os damos un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy os voy a enseñar 43 tips para esa gente principiante que acaba de empezar o que no sabe jugar entonces, bueno, no habéis dicho esto, sin más remordimientos, empecemos Si encantas un trillante con la alta, este vuelve hacia ti Ahí está En Minecraft Java, las hachas quitan más vida que las espadas Los Iron Golem te defienden y son pacíficos Bueno, hasta que los pegas Y la verdad, vaya hostias que meten los hijos de puta A partir de la 1.14, los aldeanos necesitan mesas de trabajo para renovar sus intercambios Los Magma Blocks defienden el agua En Minecraft Bedrock, no hay cooldown En Minecraft Bedrock, las espadas quitan más que las hachas Si encantas una espada con looting, conseguirás más recursos matando a cualquier tipo de mob Sin looting, con looting Todos estos bichos son mobs Los phantoms spawnean cuando llevas más de 3 días sin dormir Te puedes proteger de los phantoms con el escudo Bueno, si te atacan muchos te jodes El escudo te protege de todo en un radio de 180 grados Bueno, de casi todo Para montar un caballo necesitas una montura Los caballos van más rápido que los humanos No puedes montar un caballo en el agua Los caballos esqueletos son muy raros No necesitas montura para montar un caballo esqueleto Puedes ir con un caballo esqueleto por el agua Aunque no lo recomiendo porque puedes morir ahogado La arena de almas, a diferencia del magma block, te empuja hacia arriba Puedes explotar un creeper con un mechero Puedes llevar contigo a los animales con cuerdas y maltratarlos Que satisfactorio, joder Puedes evitar que los mobs se quiten daño de caída con el agua Puedes evitar daño por caída poniendo agua en el último instante También puedes hacerlo con un barco saliendo de él en el último momento La lava no sirve para evitar una caída No puedes dormir si tienes monstruos cerca Si los monstruos te atacan mientras duermes, te despiertan Si no comes, te mueres Puedes llenar una botella de cristal con agua Y te la puedes beber aunque no sirva de nada Si mezclas agua con lava, haces obsidian Si explotas esta mecánica, puedes hacerte un portal al nether Sin necesidad de tener un pico de diamante Para hacer un portal al nether necesitas mínimo 4 de ancho y 5 de altura Puedes encender un portal con un mechero Puedes apagar un portal con agua o con lava Puedes usar un barco para navegar por el agua También lo puedes hacer por la lava No, era broma Puedes usar un barco para derrapar por el hielo Es muy divertido Puedes hacer un golem de nieve con dos bloques de nieve y una calabaza También puedes hacer un iron golem Y también un wither Aunque este ya no te lo recomiendo Suscríbete si te ha gustado el vídeo Compártelo para que tenga más visitas Que si yo tenga más dinero en mi bolsillo Muchas gracias, adiós Gracias, adiós